Amigos, bienvenidos nuevamente a esta saga del movimiento estudiantil de 1968 en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, con mis tíos Jaime Alberto Aguirre González, quien era estudiante de la vocacional número 5, y por supuesto, bajo el cobijo de mis tías María Estela, Elvira Rosalía, y como un homenaje a mi padre Juan Manuel Aguirre González, Meme, a mi tío Rafa, y a mis abuelos Meme y Berta, la familia Aguirre González. Muchas gracias también a nuestros patrocinadores, Taquería Goyita, en calle 16 de septiembre, esquina con 21 de marzo, Pequitas Moda Infantil, en Luis Ponce número 300, Terapia Móvil, Servicio de Ambulancia con Calidad y Calidez, y Bodega Belimón, en calle Ocampo, casi esquina con Victoria, y sin mayor peámbulo, Corre Video. Bueno, entonces, este, los ojos del mundo, tío, y tía, estaban puestos sobre México, pero también, también, ¿qué pasaba, tío, por ejemplo, en las noticias? Claro. ¿Qué se hacían las noticias? O sea, ¿sí se daba a conocer todo lo que pasaba? Mira, en ese entonces, la prensa era muy diferente, estaba muy, muy, muy restringida, realmente, esto se daba como noticias de tercera, de tercera columna, de tercera página interna dentro de los periódicos, y la verdad es que, efectivamente, la comunicación era, no era tan fluida como ahora, o sea, ahora, en ese entonces, nada más para que se den cuenta, no había ni siquiera numeración local automática en Pulancingo, en Pulancingo. Tenía uno que marcar por operadora. Por operadora, y este, y también, por supuesto, que la única manera de comunicarse era a través de operador. Es correcto. Entonces, la comunicación interfamiliar era muy, muy, muy diferente, ¿no? O sea, este, pues a lo mejor, se enteraban de lo que pasaba hoy, se enteraban mañana, y eso por alguna nota o algo que alguien que hubiera hablado por teléfono. Otra interrupción, tío. Estamos hablando de que hay manifestaciones, nos acabas de hablar de una manifestación fuerte. ¿Había clases? O sea, ¿se suspendieron las clases? No, en ese momento entró lo que se llamaba el Consejo Nacional de Huelga, nacional, que ya no era nada más de una escuela, era tanto de la universidad como del técnico. ¿Tú ibas a la escuela, o se suspendían las clases? No, mira, lo que había era asambleas informativas. Ah, ok. Había asambleas informativas, y la verdad es que, poco a poco, inclusive, se fueron incorporando las escuelas particulares, como la Ibero. En ese entonces, inclusive, hasta prestaban sus salones y todo, para que hubiera ahí también información sobre lo que estaba pasando. Insisto, todos éramos socialistas en un momento dado. Todos, todos, todos. Quiero aclarar claramente que ahora ya no los oye, o sea, tiene mucho tiempo que no los oye. Pero bueno. ¿En qué momento, este, mi papá, bueno, eso es otra historia, pero en la Sierra Norte de Puebla, en Tlaxco, daba mucho trabajo salir, solamente era en avioneta, a caballo, pero, ¿en qué momento mi papá viene desde allá para... Mira, no, 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 Meme tenía, por razones propias de su actividad en aquel entonces, iba a Tulancingo, a México, a hacer compras, y por supuesto que nos veíamos siempre que iba, ¿sí? Entonces, esa fue una casualidad, no fue exclusivamente esa manifestación, le tocó por casualidad estar ahí. Ahora, platico. Pasaban los días, y las clases no se repetían, yo pagaba casa de huéspedes, entonces yo decía, pues no puedo estar pagando sin estar haciendo nada. Y tomé la decisión, como a principios de septiembre, a finales de agosto, de irme a Tlaxco. Ah, ok. Ahora, en Tlaxco había, pues, si Tulancingo estábamos incomunicados, en Tlaxco era de... Raya, punto, raya, raya, punto, sí, desde Pahuatlán. Ah, ok. Y entonces, en la misma línea se enlazaban Tlacuilo, Tlacalmán, todos esos pueblos, y ahí estaba uno hasta escuchando las conversaciones, si querías escuchar de todos, ¿no? Sí. Y en Jalpan había uno de los Hernández, que también estaba estudiando en México, pues también se fue. Y él y yo sí nos comunicábamos, y estábamos tratando de saber qué es lo que pasaba en México a través de... Mi hermano Rafa, de entre otras cosas que tenía, era que estaba inscrito al suscrito, nada más para que se den cuenta, al Sol de México, que le llegaba... No, al Heraldo de México, que le llegaba como a los cinco días de haber salido el periódico, sí. Entonces, pues esas eran nuestras fuentes de noticias. Todos esos meses fueron de manifestaciones fuertes, ahí en este... que estaban dejando cada vez una marca más fuerte también en la sociedad, que empezó a manifestarse no nada más en la Ciudad de México, empezó a manifestarse en muchas partes de la República, en muchas universidades de la República, también empezaron a formar parte del movimiento. Este Consejo Nacional de Huelga, pues estaba formado por líderes que... algunos todavía, creo que uno, dos, tres, cuatro, viven, otros ya fallecieron. En ese entonces yo tenía 17 años, ellos tenían 24, 25 años, o sea, ya... Ya eran grandes. Ya estaban saliendo inclusive de la... de la profesional. Entonces, este... cuando yo me fui a Tlaxo, pues esa era... esa era mi... mi fuente de información, era el periódico que compraba tu tío Rafa, a los cinco días le llegaban las noticias, y con este muchacho que estaba también en Jalpan. Jalpan. Jalpan, Jalpan, Jalpan. Bueno, ahí... Eso, ahí, ahí... Hijo de... Se llamaba Moisete... Moisete, 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 Moisete. No me acuerdo. Moisete. Bueno, entonces, este... Uno que estaba estudiando igual que yo todavía, también creo que estaba en otra vocacional. Ajá. Y creo que se llamaba Mois, precisamente, también. Y, este... Y, bueno, pues ahí estábamos enterándonos. La verdad, en Tlaxo, pues, la forma en que yo nos manifestábamos era con unos corridos que llegaban, que mandaban a través del teléfono y le ponían una letra y todo ya estaba enfocado a dos cosas. A la renuncia de Corona del Rosal y de Cueto Ramírez, que era el jefe de la policía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!